Preocupación existe entre las autoridades por los altos índices de obesidad infantil que registra la ciudad de San Felipe, donde al igual que en la región, un 21% de niños de primero básico presenta este problema. Es a partir de esta realidad, así como de otras, que dice en relación con la necesidad de promover ambientes libres de humo del tabaco y de una vida saludable, que año a año el Ministerio de Salud suscribe con los municipios un convenio destinado a la promoción de la salud. Es en relación a estos temas que las autoridades esperan seguir trabajando con los municipios, objeto de lograr buenos indicadores de salud en la población. Si no tomamos medidas ahora, en el largo plazo vamos a tener una población infantil que cuando sean adultos van a tener enfermedades crónicas no transmisibles que son de alto riesgo para la salud. Esto está incorporado en el plan Elige Vivir Sano y es una de las mayores preocupaciones de este gobierno del presidente Piñera para poder lograr que la población tenga buenos indicadores de salud. Este miércoles precisamente se realizó una reunión entre el alcalde Jaime Amar, su equipo municipal y el Ceremia de Salud Jaime Jamed, objeto de abordar el trabajo realizado en materia de promoción de la salud durante el año pasado. En la ocasión se establecieron algunos nudos críticos que se espera subsanar en el marco del convenio que se firmará este año. Encontrándonos algunos problemas de gestión atribuibles a nuestras responsabilidades, por lo tanto hemos tomado todas las medidas para poder evitar que eso ocurra en el futuro y asegurarnos que este tema tan importante para el gobierno, como es la promoción de la salud, esté instalado en la comuna de San Felipe y siga vigente. Lo mismo estamos haciendo con varias otras comunas de la Concagua que no tuvieron buenos resultados, pero hemos hecho un análisis profundo y varios de estos problemas de gestión se deben a nuestra responsabilidad. Por lo mismo vamos a gestionarlo para que no vuelva a ocurrir. Jamed destacó que una de las principales acciones que se realizan en el marco de la promoción de la salud dice relación con las plazas activas, espacios públicos abiertos a la comunidad que se continuarán desarrollando este año en la comuna de San Felipe.